Esta es la vida real Sale por la puerta y llega a la esquina Donde están esperando sus panitas Uno le entrega un sobrecito El otro le dice cogelo suave, tranquilo Él llega a su casa, se encierra en el baño Se sienta y dice hasta cuando Pero como quiera se inyectan las venas Y poco a poco su cuerpo se envenena Comienza a temblar, ahora cae al suelo Se trata de levantar pero se cae de nuevo Ahora recuerda los mensajes que le predicaban Que solo Cristo podía salvar su alma Pidiendo perdón, mirando hacia arriba Y así mismo expira Le dice la gata salvaje con su maquillaje Esta noche jura quien a quien la pare Pues todo pa' ella el party Enseguida llega la fiesta Los chicos se rompen el cuello Y ella buscando, analizando quién será el más bello Un chico de ojos azules Se acerca y le dice what's up Y ella le dice nada chilling I just wanna have fun Enseguida le dice Vamos a emborracharnos Tomate un trago y le pone una copa en la mano Pero ella no sabía que dentro de la copa Al que le había echado algunas drogas Y que ella se iba a encontrar dentro de un carro Con cuatro o cinco muchachos la secuestraron Uno le queda la cara como un cigarro Los demás se ríen como si fuera un relajo Le meten en la cara La tratan como perra Ella grita Jesús Y ahora que se aferra Ahora que se acuerda Lo que papi y mami decían Aléjate de la calle Porque va a perder tu vida Ahora el carro llega Una alta velocidad Alguien abre la puerta Y la empuja ¿Qué hizo esto a mi hija? ¿Qué hizo esto a mi hija? ¿Qué hizo esto a mi hija? Ahora tú estás ahí Escuchándome a mí Hablar de lo que ellos tuvieron que vivir Y tú dices que Mi batalla no es igual que aquel O de la historia De esta mujer Pero se te olvida que todas estas cosas son iguales Quizás tu batalla no es fiesta No es drogas Pero son sexuales Y tú dices que nadie te está mirando Dime quién estás engañando El corazón te está palpitando Y tu cuerpo temblando Y te estás preguntando ¿Qué es lo que está pasando? Es el Espíritu Santo Dime quién estás engañando No es a mí, no es a tu hermano Ni a mi iglesia, ni los hermanos Ni al impío, ni al santo Ni al pastor, ni al obrero Ni al maestro, misionero Perdona si después de todo esto te encuentras molesto Pero tuve que contarte estas historias Para que recapacitas y hagas memoria De cómo estos jóvenes tuvieron su fin Y que no seas tú el próximo de quien van a escribir Perdóname Señor Perdóname Señor Ten misericordia de mí Perdóname Señor 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 Perdóname Señor